Muy buenas Voy a dar el turno a este Snow Plowing Simulator Un juego, bueno, salió hace realmente poquito El 19 de junio Y es este Early Access Un juego, bueno, pues estos de Parece que eres Esta es una zona un poco que nieva Y tienes que ir abriendo caminos y demás Y tal, a nieve en este La gente juega de simulación Está en castellano, 15 euritos Y bueno, pues agradecer a Frameline Que nos ha enviado una copia Y vamos a mostrarlo un poquito Es un configurador Puedes jugar en tres modos de dificultad diferentes Venga Vamos a jugar un poquito Ya sabéis que estoy medio de vacaciones Así que hasta septiembre esto va a estar Un poquito de capa caída El café Te mantendrá caliente Te frees demasiado Sin embargo, recuerdo que le ponen sumisos a la tienda Un poquito de capa caída No, pues te verse despejando el camino hacia la entrada de la oficina no ganarás dinero con esto pero permitirás que los clientes hagan pedidos además recuerda comprar la herramienta es adecuada va un poco justito de bueno es no le compramos la herramienta el muzo junto a la propiedad donde puedes verificar qué tarea tienes o informar a la finalización del pedido al cliente recuerda realizar tus tareas lo mejor posible porque tanto tu salario como la calificación que recibirás por tu trabajo depende de ello también puedes informar al trabajo completado presionando el botón correspondiente y ver las informaciones al respecto de la esquina inferior izquierda la herramienta adecuada me ha dejado la marca puedes continuar la herramienta pica por todo el mundo y con el tiempo cuando compres una pala adecuada podrás despejar el nido de las carreteras la herramienta está equipada con una dirección estándar esta es mucho automática como siempre preste atención a las carreteras disponibles que se muestran en las esquinas de la izquierda si tu herramienta pica se quiere atascar a algún lugar fuera de la carretera y no puede salir y llamar a la existencia agir el ordenador en tu computadora encontrar software para encontrar la tienda de línea donde puedas comprar herramientas que te permitan limpiar la nieve manteniendo y dependiendo del número de bolsillo puedes llevar más o menos cosas contiguos vale joder los artículos compradores con la tienda de línea de pronto sean entregados por tu mensajero sabes que el mensajero ha llegado porque si tiene que tocar la bocina y aparece un mensaje apropiado la mentira se guarda la memoria y el número junto al icono indica cuánto de esta información está guardada siempre puedes entrar a ver los mensajes cuando el circuito es una gran de remoción de nieve por la propiedad aparece un mapa de la propiedad en la esquina superior derecha el color es el número de los edificios y el color azul muestra el área que debe ser despejada de nieve el valor presenta el porcentaje de la orden que has completado y cuando el color cambia a verlo significa que ya puedes pasar así de trabajo pero recuerda que cuanto más y más apropiado es mejor sea tu cualificación no sé de qué depende al frente es todo al frente es todo joder ¿no puede haber una palabra grande? de acá al fijo ¿está en el 8 o qué? ¿está en el 8 o qué? ¿de qué depende? joder, hace un fe de cojones tú joder de acá ¡Gracias! ¡Pues lo que hay que ocurre! Todas las pulidas Bueno, poco a poco, ¿no? A ver, esto es lo que estamos Todas las pulidas ¡Pues lo que nos falta! ¡Pues lo que quiero! ¡Pues lo que hasado! ¡Pues lo que hemos borrado! Joder ¡Vaya coñazo, macho! ¡Ja, ja! ¡Ya me queda un huevo! ¡Vaya coñazo! ¡Vaya coñazo, macho! Si no encuentras a una persona en los minutos, aparecerá un marcador que muestra su posición sobre ella. ¡Vaya coñazo, macho! 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 ¡Vaya coñazo! ¡Vaya coñazo, macho! ¡Vaya coñazo, macho! ¡Vaya coñazo, macho! ¡Vaya coñazo, macho! ¡Vaya coñazo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Lo mismo entre el café. Gracias. Y como sabemos el... Un 99,9% no me queda, tío. Mi jabón a leche. Vale. Vale. Dios mío, tío, madre mía. Y el plomo completado. Aspirador, a ver. Antes. Cabrones. No. 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 Yo voy a ir al punto parador este Perfecto y ahora que Ya pero es que ahí no puedo llevarlo en teoría Joder macho Y por qué cada vez me llevo más Claro me tengo que ir al pala ¿Qué onda la tiro? Pero es a cualquier lado ¿no? ¿Qué onda la tiro? ¿Por qué tan pronto tío? ¿Qué onda la tiro? la derecha pone lo que lo que llevamos pero ufff madre mía pero no entiendo por qué de repente no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo que soy el 50% tío y nos vamos a coger un no sé un un quad con una palita y retoscadora y 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 un poco me cuesta demasiado me acuerdo uno que probamos que había que construir casa está muy chulo porque hace otro tiempo subías de nivel y hacía que limpiaras más rápido y ya se me lo hacía mucho más ameno muchísimo muchísimo más ameno y 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 He investigado sin chicha Inventario, voy a inventario He investigado sin chicha 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 Joder, me choco tú He investigado sin chicha 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 Bueno, ahí lo tenéis Ya sabéis, un buen ahí, un buen comentario La verdad que el juego es bastante lento Espero que algún día vaya un poquito... Bueno, seguiremos la pista Este juego ha sido anticipado Yo creo que se tiene que poder mejorar Pero bueno, ya sabéis, un buen ahí, un buen comentario Pero seguimos a los seguid también, y ya está... Y ya tenemos, ya sabéis, más de lo que nos vemos aquí, vamos a ver, y bueno, ya sabéis... Y así es el último video, ya sabéis, pues nos vemos... Y ya sabéis, ya sabéis, ya sabéis... Y ya sabéis... Y ya sabéis, ya sabéis, ya sabéis... Y ya sabéis, ya sabéis, ya sabéis...